Los otros dos involucrados, que también son menores de edad, quedaron en libertad. La jueza que revisó el caso cuestionó a la Fiscalía por su forma de actuar en comparación con otros delitos similares. Actúan con extrema violencia y aprovechan la vulnerabilidad de conductores y pasajeros. Son los portonazos, delitos que pueden afectar incluso a familiares de altos personeros de gobierno. Este sábado fue recuperado el vehículo robado con este método a la hija de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, en un operativo que dejó tres detenidos, todos menores de edad. Iban por las calles de Cerro Navia a bordo del jeep robado, cuando cometieron una falta de tránsito que alertó a carabineros. En ese instante se logra apreciar, al consultar la patente del sistema del registro civil, se aprecia que el vehículo tenía encargo por delito de robo o intimidación, y que correspondía al vehículo de propiedad de la Ministra de Justicia. En ese momento se dio inicio a la persecución. El chofer contaba con un amplio prontuario. Se trata de un joven de 17 años, pero que tiene a lo menos cinco causas vigentes, que son por delitos, tres de ellas por robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y delito de receptación. Tras el portonazo a la hija de la Ministra, el pasado 11 de septiembre, fue hallado un taxi con encargo por robo en el que llegaron los asaltantes a cometer este nuevo atraco. Este fue periciado siendo encontradas varias huellas tactilares. Uno de esos rastros dactilares tenía como identidad un individuo, individuo que correspondía al que manejaba el vehículo al momento de su detención. De este modo se pudo establecer la participación del chofer, el menor de iniciales JCC, tanto en la receptación del taxi robado, como en el robo con intimidación del jeep de la hija de la Ministra de Justicia. Ilícitos que cometió pese a estar sujeto a vigilancia del Sename y contar con arresto domiciliario nocturno por otra causa. Por eso la jueza del sexto juzgado de garantía determinó su internación provisoria durante los 60 días que dure la investigación. Dejarlo privado de libertad, puesto que claramente, y como lo recogió el tribunal, las medidas que actualmente pesan sobre él, no lograron el objeto de disuadirlo, de cometer nuevos ilícitos. Eficacia de peritajes que llamó la atención de la jueza. Destacamos efectivamente ese hecho de inteligencia que ojalá se hiciera con todos los ciudadanos de este país. El hecho de tomar huellas al vehículo, eso no ocurre todos los días. Privilegios en la investigación que la Fiscalía descarta. Todos los vehículos se practican este tipo de diligencia. Lo que ocurre es que acá tuvimos bastante suerte, por llamarlo de alguna forma, dado que encontramos huellas útiles para poder identificar a los partícipes. En tanto, los otros dos jóvenes detenidos fueron formalizados solo por el delito de receptación y quedaron en libertad sujetos a la vigilancia del Sename.